Yo nunca quise herirte amor, su corazón se confundió Nunca hubo nada entre ella y yo, solo tuyo es mi amor Yo nunca quise herirte amor, la culpa es que ella fue su error Si tu amistad no le importó y de mi se enamoró, fue tuyo el error Te traicionaste, no se quien vale menos tu voz Nunca esperé habersemejante escenas de diversarle No quiero hagarte, ya no te quiero No justificas mas tu error, ya no hay remedio Yo nunca quise herirte amor, su corazón se confundió Nunca hubo nada entre ella y yo, solo tuyo es mi amor Yo nunca quise herirte amor, la culpa es que ella fue su error Si tu amistad no le importó y de mi se enamoró, fue suyo el error No entiendo todavía Yo te vi, reconoce los cobantes, no te abasto conmigo, mi amiga me engañaste Sata de medio que no quiero ni mirarte, te juro con yo que acabo de tratarte Déjame explicarte Desde hace tiempo ella lo provocaba, yo soy testigo de todas sus llamadas Todas las noches ella lo quemaba, pidiendole sin miedo a que a su cama lo llevara No te das cuenta que todo fue una trampa, no lo comiga, ella te engañaba Es una fresca, no tenía cara, mientras ella lo buscaba, él decía que te amaba En el cemento mentiroso a mi no se va a burlar, deja la buena que con nosotros a nadie Y la conmigo que no te la sienta más y no se ha picado buena pa' tu propio funeral Apállate mami, ya ves el perro conmigo, que yo estoy frito muchacha, que yo estoy muerto contigo Apállate mami, ya ves el perro conmigo, que yo estoy frito muchacha, que yo estoy muerto contigo Y no es tu marido Apállate mami, ya ves el perro conmigo, que yo estoy frito muchacha, que yo estoy muerto contigo Apállate mami, ya ves el perro conmigo, que yo estoy frito muchacha, que yo estoy muerto contigo Que yo te vi, que yo te vi con mis propios ojos bandidos, que yo estoy frito muchacha, que yo estoy muerto contigo Apállate mami, ya ves el perro conmigo, que yo estoy frito muchacha, que yo estoy muerto contigo Apállate mami, ya ves el perro conmigo, que yo estoy frito muchacha, que yo estoy muerto contigo Que yo estoy frito muchacha, que yo estoy muerto contigo